¿Usted puede creer que recién ahora, hace unos días, el actor, el actor, ¿no es cierto? El actor que tanto nos da, que tanta alegría, tantas inquietudes nos trae a nuestra propia existencia, no tuviera una ley para cobrar normalmente como un trabajador. Es increíble, yo los conozco a los actores de toda la vida. Entonces, claro, dependen del éxito de boletería, dependen del arreglo que hacen con el empresario, es inadmisible. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner nos convocó, a mí también me invitaron, siempre pido perdón, pero tenía radio en esa hora, logró algo el gobierno de Cristina y los legisladores, la Asociación Argentina de Actores, lograron algo extraordinario. Y para hablar de eso estamos con el maestro Juan Palomino y la dama, que es secretaria gremial, Alejandra Rincón. ¿No es cierto? ¿Qué lograron, Juan? Mirá, primero estoy acá representando a la Asociación Argentina de Actores porque soy secretario adjunto, digamos, he empezado la actividad gremial dentro de nuestro sindicato. Bueno, estamos muy contentos porque acá con Alejandra y todo el equipo, el Turco Ali, Alejandra Darín, digamos, toda la composición que forma parte del sindicato, llevamos adelante una tarea ardua de muchos años que, bueno, hace 10 días atrás se dio a la luz, digamos, desde la presentación del anteproyecto de ley que va a la Cámara de Legisladores por parte de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y es un hecho trascendente porque nos enmarca a los actores como trabajadores peleando por nuestros derechos frente a una situación que siempre ha estado teñida de intereses, ¿no? A esto me refiero cuando los actores tenemos un contrato por tres meses pero no gozamos ni de vacaciones ni de aguinaldo y menos de jubilación. Con esta ley lo que se va a pretender es enmarcar una actividad que, si bien tenemos una relación de dependencia encubierta porque hay contratos, no tenemos lo que cualquier trabajador en la República de Argentina tiene por derecho propio y adquirido. Entonces, esta ley pretende eso y acá Alejandra, como secretaria gremial, ha sido más que nada protagonista también de la construcción frente al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Cultura, al AFIP, el ANSES, digamos, Desarrollo Social. A ver, Alejandra, contame, el actor supone que tiene la suerte de trabajar seis meses pero no un año entero. Sí. ¿Va a tener aguinaldo, vacaciones y jubilación, todo lo que tiene un trabajador? Exactamente. Lo que estamos buscando en algunos sectores, como por ejemplo en teatro, que ya está en el convenio colectivo de trabajo, se cobra aguinaldo y vacaciones proporcional. Trabaje es el tiempo que trabaje. En general los contratos son mensuales, pero hay contratos por funciones. Ese derecho ya lo tenemos. En los otros convenios, ya sea televisión, cine o publicidad, no tenemos esos derechos. Entonces, lo que viene a hacer la ley es ratificar estos derechos que tenemos en los convenios colectivos, ratificar esta relación de dependencia discontinua porque tenemos contratos de un día, de meses, de quincenas. Entonces, lo que hace es ratificar esto y darnos los beneficios previsionales. La jubilación, la seguridad social, que son las asignaciones familiares, el derecho a todo lo que cualquier trabajador tiene. Así que lo que haría la ley es dar un blanco a esto que es un gris hoy, en esta relación de dependencia que todavía no estaba como ratificada, aunque existía, porque convenios colectivos de trabajo tenemos desde el año 73 nosotros y discutimos paritarias con salarios mínimos todos los años en el ministerio. Entonces, lo que viene a hacer es dar un blanco ahí y otorgarnos derechos que no teníamos, como jubilarnos. Ahora, siempre estamos hablando de teatro comercial, ¿no? El teatro independiente quedaría por ahora fuera de estas coordenadas. El teatro independiente, las cooperativas, digamos, sí, porque estamos hablando precisamente de relación de dependencia, ya tener un empresario, un patrón, un productor. En ese sentido, sí, está más encuadrado a todos aquellos actores o actrices que tengan una relación, un contrato de por medio. Por ejemplo, en televisión regería lo mismo, digamos, cuando se contrata actores para hacer una tira, esos actores tendrían todo esto. ¿Por qué se tardó tanto en un logro tan fundamental? Y fueron 70, más de 70 años de lucha del sindicato. ¿70 años de lucha? Sí, tal cual. Nuestra personería gremial es una de las primeras del año 47 y a partir de ahí se empezaron con los primeros convenios que tuvimos, que fueron, bueno, como esbozos, con algunos derechos poquitos. Después se fue avanzando en el 73, entre 73 y 75, en donde se amplían derechos y se establecen condiciones básicas de trabajo y salarios mínimos. Y después, bueno, vino Zagay, que en el primer borrador de la ley también estuvo los derechos de propiedad intelectual, los derechos no de propiedad intelectual, los derechos de actor-intérprete. Zagay vino por decreto del ex presidente Néstor Kirchner y ahora venimos a zanjar con Cristina, con este último derecho que nos da la oportunidad de que el Congreso no lo trate, lo sancione y nos brinde esto. Así que 70 años esperando esto que ya existía, había que ratificarlo. Ahí estamos hablando de la lucha que llevaron adelante compañeros como Gené, Carela... Sí, sí, el negro Carela, Juan Carlos Gené... Gené, Onofre Lovero, Bruno... Víctor Bruno, sí. Entonces, creo que es algo que tiene que ver también con el tiempo que nos toca vivir, son circunstancias históricas que nos han permitido a esta conducción ratificar esto que bien decía Alejandra, y esto es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. El rol del sindicato es un rol bastante particular también, porque parece que el actor es un artista, como nos hemos encontrado con ese tipo de... Ah, no, no, son cosas que yo detengo. Yo soy un artista, no soy un trabajador, y hay que decirle a la compañera... Me pone muy nervioso. Dice, no, no, bueno, pero tenemos un sindicato común, yo ahora que estoy participando activamente, digo, me encuentro con mis compañeros y compañeras que tienen una mirada tan individualista, tan mirándose el ombligo, que se olvidan del colectivo, y creo que un hecho, el hecho artístico me parece, yo no creo en el arte por el arte mismo, creo en el arte en relación y la política, que puede ser de cualquier signo partidario, pero digo, uno no puede estar ajeno al contexto en que te toca interpretar a un determinado personaje en una película, en una obra de teatro o en la televisión. Entonces, acomodar esas piezas también es un gran desafío para cada uno de nosotros que integramos este colectivo, que es elegir en la vida una forma de construcción de la realidad que es actuando. No, y además un día estás acá, otro día estás acá, un día te va muy bien y otro día te va muy mal y no tenés laburo. Creo que es un gremio que lamentablemente tiene mucha desocupación. Sí, 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 el porcentaje muy alto de desocupación y además la visibilidad es de un sector muy pequeño. El gremio agrupa, estuvimos haciendo estadísticas, y agrupa no menos de 16.000 compañeros que cobran su salario a través del sindicato y que son contratados en lugares que ni los vemos, quizás. Y bueno, no tienen la visibilidad de los medios audiovisuales, quizás, pero también son parte. Obviamente, ¿qué falta para que la ley se apruebe? ¿Cómo podemos hacer fuerza? Y ahora estamos, ya tuvo dictamen favorable, está en diputados. En la Comisión de Trabajo. Comisión de Trabajo tuvo dictamen favorable el martes, ¿fue? ¿No? ¿Que fuimos? Sí, el martes, el martes, ahora tiene que pasar por la Comisión de Previsión y de Presupuesto en diputados, que estamos, bueno, viendo si la semana que viene se puede dar, después pasaría a tratarse sobre tablas y de ahí, con media sanción, iría al Senado. Así que estamos trabajando pasito a pasito para que este sueño sea una realidad después de tanto tiempo. Juan, ¿cómo andan los negros de miércoles? A mí me gustan mucho. Esos negros son buenísimos. Yo los vine a estar cuatro tazos una vez. Así es, hace más de seis años, creo. Ahí estamos, sacamos un disco que se llama Pisco Sour, el año pasado en el N de Ateneo, en la última presentación yo no estuve, fue en Tecnópolis. Y Negros de Miércoles es un espacio que a mí me ha permitido, y a Uber Reyes, que es el director, de empezar a producir un encuentro con el ciudadano porteño, ¿no? Desde lo afro, que es tan importante en la cultura peruana. Así que, transitando por ese lado, transitando por el lado de la poesía también, de la mano de Ocho Cartas para Julio, que es un espectáculo que dirige Daniel Berbedez, escribió Gabriel Lerman, con música de Fernando Lerman y el Pollo Raffo. Lo estrenamos en vinilo, estuvimos rotando y vamos a retomar otra vez en noviembre. Estamos buscando un espacio, es un espectáculo donde la palabra y la lectura de cartas de un personaje que es Nito Basavilbaso le dirige a Julio Cortázar cuando se va a París. En realidad es un espectáculo que habla del proceso de la mirada de Julio Cortázar frente a la política y el arte. Lo queremos ver, ¿eh? Alejandra Rincón, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Palomino, muchas gracias. Gracias por la invitación. Todo lo que podamos hacer para favorecer a los actores, por favor, hagamoslo así de simple, nada de complejo, es así de simple, hay que poner el cuerpo en esas cosas.